Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El ministro de la presidencia, Gustavo Montarvo, señaló este miércoles que aún no es el momento de reabrir las empresas y negocios cerrados a causa de la emergencia nacional declarada por la pandemia del coronavirus. No es el momento todavía de apertura, dijo el ministro en la inauguración del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia C5I del Ministerio de Defensa, que incluirá el perfil epidemiológico de los infectados por la enfermedad en la República Dominicana. Un total de 1.579 negocios han sido cerrados por incumplir las medidas de distanciamiento social impuestos por las autoridades, según reveló ayer Montarvo, quien en su intervención de este miércoles señaló que el gobierno tomará una decisión a respeto cuando estén dadas las condiciones. Creemos que hemos avanzado en el combate de la enfermedad, pero aún no ha llegado el momento, insistió. A la vez señaló que el gobierno ha tomado diversas medidas para paliar la situación económica derivada de la pandemia. La República Dominicana registra hasta el momento un total de lo que podemos decir 5.300 contagiados y 260 muertes por el coronavirus. Gracias a todos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado. Gracias amigos y nos vemos en un próximo video. Gracias.